Música 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 Yú ole chiqui Como vamos amigos? Bien o no? Bien o bien? Bienvenido a la primavera Llego a la primavera que es muy conocido ya A ver que tal Que ofrecen acá en La primavera Como que no es finca la primavera le ofrecemos muchas cosas maravillosas Por ejemplo vamos a empezar con la cuestión del hotel Habitaciones muy bonitas Televisor, wifi, baño privado Cama doble, balcón Aparte de eso ofrecemos habitaciones también familiares Tenemos una habitación con 10 camas Baño privado igual, televisor, wifi Ya saliendo de la cuestión del hotel Tenemos todo lo que es recreación Tenemos piscina Tenemos cancha sintética Tenemos zona paintball Tenemos boliplaya Todo lo que es Y bonitos animales también Animales también Muy bonitos Tenemos 13 cuadros reales 6 cabras Hay bimbos, hay gallinas Tenemos... La bandera Me llamó mucho la atención Cuando venías subiendo vi la bandera ¿Qué significa esa bandera? O sea Lo que usted acaba de decir Llamar la atención de los turistas Llamar la atención de quien viene Viajando hacia la Argentina Y va a decir bueno ¿Esa bandera qué? Entonces las mismas personas que conocen Finca La Primavera Nos van a ayudar Con un poco de publicidad Que ellos mismos obtienen Van a decir ve, no Allá es una finca con hotel Con piscina, con sintética Y es una estrategia Pues para atraer Más turistas y clientes Es La Primavera Pero el nombre completo sería Finca La Primavera Finca La Primavera Finca La Primavera Finca La Primavera, sí Eso sería Comenzando desde este punto Ya que estamos entrando aquí Todo lo que es el espacio De Finca La Primavera Quisiera conocer como principal acá Lo que es la estructura De estas habitaciones Ah claro, vamos Vamos a mostrar La cuestión de balcón Que incluso en estas habitaciones Han quedado Muchos artistas Muy famosos Por ejemplo El de yo me llamo Espinosa Paz Exactamente En esta habitación Se hospedó Junto con su banda En el resto de hotel Esta fue la habitación Que utilizó él También un artista De Cumbia Calle Los artistas de Cumbia Calle Que son muy reconocidos Entonces Aquí siempre Y a todos los artistas Quince pavos reales Quince pavos reales Quince pavos reales Como pueden ver Como pueden verlo amigos Me decía que aquí En esta parte de acá Finca La Primavera Hasta donde llega Si yo miro hacia allá Esta es La Primavera A ver Como pueden ver acá En la entrada La parte de arriba Lo que es todo Lo que es potreros Lo que se mira más verde Mira lo interesante Que hay cámaras No? Me decía acá Chiqui Que hay cámaras Eh Es bien interesante Sigamos Para conocer Finca La Primavera Aquí es este Recreacional Como pueden ver Tenemos canchas de tejo Como pensamos Hasta en sus uñas También Utilizamos Lo que es Plastilina Aparte de esto Cuando usted Hugo me dice Chiqui Es que me voy a casar O mi hija cumpleaños O quiero casar un rato A hablar con mi familia Todo lo que ven Este es el salón de eventos Aquí tenemos Societería Tenemos mesas Entonces Aquí lo ofrecemos Pues Aparte de Unas buenas de las cenas Eh Fiesta Ponemos DJ Animador Entonces Aquí prestamos Este servicio De De Bueno 15 años Todo lo que ustedes quieren Creo que Eventos Eventos Aparte Tenemos también Un juego de rana Que es muy atractivo La rana Tenemos karaoke Aca tenemos Aparte De ese río Que es muy grande Que nos sirve para jugar Allá Hay peces también No? Si como les decía Acá tenemos un lago Unos peces muy grandes A la derecha del lago Podemos ver Voliplaya Es la voliplaya El año pasado Creamos voliplaya Aquí en finca La primavera Pensando en ustedes Los clientes Porque solamente Llegar a una finca Las cocinas Tenemos hornos Para asar pan Para asar carne Para asar carne Esto sirve también Para los eventos Acá tenemos Pensamos en su salud Pensamos en los accidentes Porque al fin de primeros auxilios Los accidentes en cualquier parte pueden pasar Aquí en Vica la primavera Estamos preparados para esto Tienda Una especie de bar Acá vendemos aguarbientes, ron Todo lo que es bebidas Resaltando acá También árboles frutales Todo lo que es naranja, granadilla Bueno ahí está Una pequeña granjita Aquí en la Argentina Los más reconocidos Y los más visitados por turistas Los más visitados Acá están las toras Los más visitados Los más visitados Los más visitados Los más visitados Otra cosa muy importante De finca la primavera Como usted acaba de decirlo Hugo Que aquí pensamos en todo Es por que ustedes eran nuestros Los niños son imperativos Ellos no se pueden estar quietos Entonces También creamos Un parque Al lado de la cancha sintética Donde los niños pueden jugar Mientras usted juega Y usted está tranquilo Es tan profesional Bueno vamos a ver Hugo Impresionante Eso ahora sí Vamos ahora a ver La zona ganadera Que eso es una atracción También para muchos Y también está Junto a la cocodera Me gusta mucho este olor Unos hermosos ejemplares Bramarrojo Puros Y esto sería La zona ganadera Entonces Ahora vamos a mirar Ahora vamos a mirar la zona de tiro Y a mirar el amigo Hugo Que tan buena puntería tiene Hugo Vamos a ver que tan buena puntería tengo Eso sí Bueno Hugo Entonces acá le vamos a mostrar Uno de los ejemplares de paintball Este fusil De largo alcance Le voy a poner esto aquí Hugo Por aquí así Me imagino que fue militar ¿No? No Este punto tiene que coincidir con este En el punto donde quiere disparar Este es el seguro Listo Ya está lista Hugo Cuando se quiera venir con su abuelita Con toda su familia Con sus tíos Con sus hermanos También tenemos Habitaciones como esta amigos ¿Aquí lo que hace falta es sueño? Muy barato y muy cómodo acá Esto sería Hay que Presión individuales O por todo Por habitación O sea esta habitación yo la alquilo Entonces esto Tú dices Igual Yo me entrego toda la Vamos toda la familia Habitaciones normales Las familiares vienen de 10 camas Estas son También normales Pero a veces Usted viene con su esposa Y trae a su hija O a su hijo Por aquí Podemos ver Una especie de salita Que después de usted llegó Y quiere Sentarse Tomarse un cafecito Aquí Huguito Después de así Vejeciente Hugo ¡Ah! Me ha dicho Usted está hospedado Y viene Un titito aquí Esta Esta imagen que ven acá Fondo Esto era Finca La Primavera Hace unos años Bueno chiqui fue un gusto Haberte visitado Y conocer este lugar Para mí fue un gusto Finca La Primavera Mejor dicho Todavía hay muchas cosas Mejor dicho Aquí podemos pasar todo un día Mucho que conocer Sí Resumimos un poco lo que hay Finca La Primavera Que no Pues ya se conoció un poco Amigo Amigo usted Y ustedes Amigos que nos miran Eso fue lo que Lo que les mostramos Y acá los esperamos Y los espero Para atenderlo Con el mayor de los gustos Y acá La Primavera Amigos Del municipio de La Argentina Les envío un saludo Y acá tenemos Finca La Primavera Me gustaría mucho Que compartieran Esta información Para que pueda Porque La Primavera Es del municipio Es de La Argentina Y que pueda La Primavera Llegar A muchos lugares De Colombia Y porque no A muchos países De lo que es América Entonces Con la figura principal Que es conocido Como chiqui Popularmente Artístico Sí Y Carlos Chávez Como el jefe ¿Verdad? Que sería el jefe de acá Pero es bien bonito Este lugar Yo sé que muchas personas No lo conocen No atrevemos a hacer este video Porque sabemos Entendemos Que en las redes sociales Podemos tener mucho alcance Y me parece chévere eso Es un joven Emprendedor Con muchas ganas De seguir trabajando acá En Finca La Primavera Un lugar muy bonito Se los recomiendo Vamos a dejar el link De su página Voy a dejarle Lo que es la información De su teléfono personal Lo pueden llamar Se pueden comunicar con él Los invito A todos los departamentos de Colombia Como les digo A los países vecinos Recuerden Amigos de la Argentina Ayuden Compartan Este centro Es prácticamente Representaría Lo que es la Argentina En sí El municipio de la Argentina Que por supuesto Que hay una parte De ese pueblo De ese pueblo argentino Entonces Sin más que decir Espero que les haya gustado Esta información Espero que Principalmente Los de acá Del municipio de la Argentina Puedan apoyar Esta iniciativa Tan bonita Que fue Lograr hacer este video Para dar a conocer Lo que es Finca La Primavera Y con eso Me despido Chiquis Gracias por recibir A mí Y a todo el equipo Estamos trabajando En sí Con un equipo Gracias a Leonel Morales Que es En la parte de producción Graal y Vélez Que también En la parte de edición Todo eso Se lo estaré También dejando Abajo En En la parte de información Y pues nada